Escúchalo mi amor, eso es para ti Una pena muy grande dejó tu amor Una herida profunda en mi corazón Cuando tú me decías que amo mi amor Mi alma y mis sentidos gozaron tu voz Hay noches que me desvelo pensando en ti Hay días que de pena quiero morir Nunca sabré el motivo que importa ya Hay cosas que el destino no puede explicar Ahora me siento muy solo, me siento muy triste Te necesito y extraño tu esfuerzo, tu risa Hasta tu mirada, como te extraño Te extraño mi amor, no puedo olvidarte Amanecer roqueño, con más sabor Una pena muy grande dejó tu amor Una herida profunda en mi corazón Cuando tú me decías que amo mi amor Mi alma y mis sentidos gozaron tu voz Hay noches que me desvelo pensando en ti Hay días que de pena quiero morir Nunca sabré el motivo que importa ya Hay cosas que el destino no puede explicar Ahora me siento muy solo, me siento muy triste Te necesito y extraño Tus pies o tu risa Hasta tu mirada, como te extraño Ahora me siento muy solo, me siento muy triste Te necesito y extraño Tus pies o tu risa Hasta tu mirada, como te extraño